Amigos, hoy os traigo las tácticas e instrucciones de la 4-3-3, paréntesis 3. Si no queréis perder ningún partido, esta es vuestra formación. ¿Quieres verla? Pues sube, que te llevo. Hola, tripulantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver la táctica y la formación de la 4-3-3, paréntesis 3. Esta sería la formación para la química y con la que yo voy a jugar. Tendremos dos pivotes defensivos o dos jugadores box-to-box, ¿vale? Por tanto, necesitamos dos jugadores en esa posición. Es una táctica muy buena, tanto para atacar como para defender, pero vamos a estar muy, muy bien cubiertos con esos dos pivotes defensivos. Por tanto, necesitamos que nuestros dos laterales también se unan al ataque, sean jugadores verticales y apoyen para atacar con más gente arriba, ya que tenemos muy bien cubiertos con esos dos medios centros defensivos. Vamos a ver ya las tácticas y vamos a ver qué pedazo de formación. Bueno, si os fijáis en mi caso, mis dos jugadores pivotes defensivos serían Varela y Modric. Por tanto, no son dos jugadores puramente defensivos, ambos son box-to-box, tienen alto y alto tanto en defensa como en ataque, pero me va muy bien para esta formación. Si vosotros tenéis un Gulli, un Vieira o el típico Pedri también os vale. Cualquier jugador que tenga alto y alto o simplemente tenga alto en defensa, ya os vale para esta posición. Os valdría también un Kanté o el Kanté metamorfo que tiene alto y alto también. Cualquier tipo de jugador que sea puramente defensivo, Casemiro Siteni de la Liga Santander, aunque no es muy meta, ese tipo de jugadores os viene perfecto para esta formación. Luego, lógicamente, tenemos dos defensas. En mi caso, Kiellini y Rubén Díaz. Yo cancelo, es una habitual, por la izquierda. Córdoba por la derecha. Y mi MCO, en este caso, jugador que va a ser segundo delantero, va a hacer un poco la distribución y el que entre desde segunda línea. Serac Cruz, Gino Larriba, jugador alto, jugador tocho, jugador referencia, Seymas Sevin por una banda y Gareth Bale por la otra. Bueno, esta sería mi plantilla con la que yo voy a jugar con esta formación. Y ahora vamos a pasar directamente a las tácticas para que veáis que tochísima es esta formación. Bueno, las tácticas para esta formación, estilo defensivo, equilibrado. Antes, en formaciones anteriores, sí jugábamos mucho con la presión fuerte o la presión tras perder la posesión, que es una que me gusta a mí bastante. Pero a estas alturas tenemos ya rivales muy rápidos, rivales muy fuertes. Nos hacen contra muy fácil. Tenemos que tener mucho cuidado porque perdemos más balones que antes. En el caso de tener jugadores que el rival tiene jugadores mucho más buenos. Entonces no podemos arriesgarnos tanto. Y nosotros vamos a jugar con un estilo defensivo equilibrado. Con una anchura muy chiquita, anchura de 40 y una profundidad de 46. Ya eso de irnos con profundidades superiores a 70, yo no lo recomiendo porque es que nos vamos a quedar muy en braga en la mayoría de las situaciones que nos roben la pelota. Sobre todo si nos roban la pelota en ese medio del campo donde nos van a generar muchísimo peligro si perdemos la pelota. Por tanto, vamos a mantenerla equilibrada. Y dependiendo de las circunstancias de juego, pues ya vamos a hacer un poquito más presión. Vamos a atacar al rival un poco más. Y vamos a hacer mucha más fuerza. Yo siempre recomiendo sobre todo en ese medio del campo cuando nosotros empezamos un poquito a apretar. Antes, si nosotros perdemos la pelota, es muy muy conveniente replegar a los jugadores. Estilo ofensivo, realmente rápido. Vamos a aprovechar igual que arriba, vamos a aprovechar contra. Vamos a aprovechar esa velocidad de los jugadores. Vamos a aprovechar esos desmarques en ataque. Tenemos jugadores muy rápidos, muy buenos. Y la creación de oportunidad, lógicamente, desmarque en ataque. Ya sabéis que viene siendo también muy habitual que yo juegue con pase dirigido. Estaría muy bien también esta formación. Pero como tenemos dos laterales y tenemos dos extremos, prefiero dejarlos en desmarque en ataque. Anchura, 56. Vamos a abrir las líneas para atacar. Estamos muy cerraditos. Tenemos esos dos pivotes defensivos muy bien posicionados. Y nosotros queremos abrirnos un poquito para abrir el campo para generar más espacio al rival. Fútbol instalaria. Nosotros cuando atacamos queremos muchos jugadores dentro. Que entren nuestros laterales desde la banda. Que entren nuestros extremos desde la banda. Que podamos generar esos centros. Esas situaciones de peligro. Y también que suba ese MCO o ese jugador de segunda línea. Para entrar al remate y aprovechar y atacar con muchos jugadores arriba. Para tener más oportunidades. Para generar muchísimo más peligro. Corner. Ya lo sabéis. Mi táctica de corner no necesito que rematen de cabeza. Yo saco en corto para generar muchísimo peligro. Por tanto, corner en uno. La falta yo la tengo a dos para tener varias opciones. Si estamos muy cerca de la frontal yo siempre la voy a chutar. Pero si no, tengo esa segunda opción. Para tener esa jugada de centro por arriba de la barrera. Y poder generar también ese peligro. Amigos, sacad papel y boli porque ya tenemos la pizarra preparada. Instrucciones para esta formación. Allison. Guardameta. Líbero. Y salir a por los centros. Nuestras dos defensas mantendrán las instrucciones. Todo por defecto. Quedarse atrás al atacar. Intercepciones normales y conservar la posición. Nuestros dos laterales. Vale. Aquí viene un poco ya la variante. Fijaos. A mí, personalmente, me gusta que la actitud ofensiva esté quedarse atrás al atacar. Conservar la posición por defecto. Intercepciones normales por defecto. Y tipo de carrera en avance. Que no se me vaya de ese carril. Mantenemos al jugador en ese carril. Y no lo tenemos invertido. Que el jugador se mete un poco de medio centro. Y va un poco hacia el medio del campo. A mí me gusta mantenerlo siempre en ese carril. Para no perder esa posición. Para evitar las contras del rival y esos triangulazos. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una variante. Si tenemos un lateral muy bueno defensivamente. Que ya los tenemos. Y muy bueno atacando. Podemos dejarlo tanto en equilibrado. No tanto en unirse el ataque. Porque entonces vamos a dejar ese hueco. ¿Qué pasa? Que podéis dejarlo en equilibrado. Si os veis muy sobrado en defensa. Tanto uno como el otro. O si veis que tal podéis dejar uno en quedarse atrás al atacar. Y el otro en equilibrado. Ya que tenemos dos pivotes defensivos en esta formación. Estamos muy bien cubiertos en defensa. Pero si no vais tan sobrado de defensa. Porque no queréis que os estén haciendo mucho daño por esa banda. Y queréis conservar muy bien la formación. Y muy bien la defensa. Y luego ir poco a poco. Rearmando el equipo. Y haciendo esos desmarques en ataque. Lo podéis dejar todo en quedarse atrás al atacar. Esto ya depende de cada uno. A mí me gusta tener una buena defensa. Evitar muchísimos goles. Y luego a mí me gusta subir a la defensa. Y subir a esos extremos. Haciendo paredes. Ya sabéis. Si hacemos una pared pulsando el L1. De nuestro mando. O el LB en Xbox. Ya podemos generar una pared a un jugador. Y ese jugador va a seguir corriendo la carrera. Por tanto a mí me gusta un poco más subir a los laterales. De esta forma. Para que no estén siempre subiendo. Entonces solo suban cuando yo quiera. Nuestros dos pivotes defensivos. Tenemos una defensa muy tocha. Cortan las líneas de pase. Distancia entre las defensas. Van a mantener esa distancia entre nuestras defensas. Para no evitar que se junten ahí. Una maraña de jugadores. Y no sepamos ya cuál coger para defender. Van a mantener muy bien la distancia. Y por tanto vamos a hacer que nuestra defensa. Nuestros dos jugadores de atrás. Tanto Chiellini como Rubén Díaz. Van a bajar. Van a retroceder. Van a replegar un poco. Cuando nosotros estemos controlando a nuestro pivote defensivo. Por tanto distancia entre las defensas. Para esta formación es top. Es una delicia. Luego intercepciones las dejamos por defecto. Libertad de posición. Lo dejamos por defecto. Y marcaje en el centro. Ya que tenemos nuestros laterales. Y nuestros defensas bien posicionados. No necesitamos que esto esté por defecto. En marcaje en las bandas. Ya que vamos a perder ese centro del campo. Y no es lo que queremos. Siempre es preferible tener el centro del campo. Muy contundente. Y hacer que el rival se abra hacia las bandas. Porque por la banda nosotros vamos a tener muchas más opciones. De cortar la pelota. Y de que el rival tenga menos peligro. Por tanto tanto uno como el otro. Tendrán las mismas instrucciones en defensa. Nuestro MC. Nuestro MCO. Nuestro jugador de segundo delantero. Nuestro jugador un poco con mucha calidad. Nuestro jugador que nosotros vamos a hacer que entre en segunda línea. Tendrá apoyo en ataque a adelantarse. Tendrá entrar a remate. Ya que queremos entrar con muchos jugadores arriba. Marcaje en el centro. No queremos que este jugador se abra y se convierta en un extremo o un interior. Lo vamos a dejar posicionado en el centro. Y lo demás lo dejamos. Tanto la intercepciones como libertad de posición. Lo dejamos por defecto. Para mi equipo en este caso yo juego con un jugador muy vertical. Un jugador que suele ser un delantero. Puede ser un jugador o un MCO. Aquí os sirve también incluso otro box to box. Si queréis todavía meterle más defensa al asunto. Lo que pasa que yo no lo recomiendo. Estamos ya defendiendo con seis jugadores. No necesitamos meter otro jugador. Y que luego nos falten jugadores de ataque. Que nos generen ese peligro. Prefiero tener un jugador muy buen en ataque. Con su 5 de skill. Que tenga muy buen pase. Que sea un jugador muy habilidoso. Para entrar desde segunda línea y romper a los rivales. Nuestro extremo. Estos van a ser la punta de ataque. Estos van a ser las cuchillas que ataquen desde las bandas. Tendrán bajar a defender. Bajarán esas líneas. Luego haremos las contras muchísimo más fuertes. Con ese tiraremos diagonales. Entrarán y se cruzarán. Y entrarán muy bien al remate. Con el apoyo en los centros. Y luego las intercepciones por defecto. Luego aquí tenemos dos variantes. Ya dependiendo de vuestro estilo de juego. Como más os guste. Yo tengo puesto actitud de apoyo. Jugar en corto. Me gusta que un jugador venga en corto. Porque luego ya sabéis que yo hago esas paredes. Y hago eso de mar. Que me gusta mucho tirar paredes. Por tanto vuelvo a aprovechar. Jugar en corto. Y luego que ese jugador corra con esa pared. Y el otro jugador. Lo tengo desmarcarse. Que aproveche la espalda. Para un triangulazo. Para un pase dirigido. Y lo tengo yo así. En vuestro caso. Si os gusta más que los dos jugadores tengan desmarcarse. O que los dos jugadores tengan jugar en corto. Ya es cuestión de gusto. Y cuestión de vuestro estilo de juego. Yo digo que si los tenéis alternos. Pues mucho mejor. Ya sabéis que por una banda podéis atacar de una forma. Y por la otra banda vais a atacar de otra forma diferente. Entonces generáis esa situación de peligro. Y confundir mucho a los rivales. Porque pensarán que siempre vais a hacer un desmarque. Pero no. Vendré a ese jugador a recibir en corto. Y entonces ya lo despistáis un poco por ahí. Bueno nuestro delantero centro. Este si va a quedarse en el centro. Va a quedarse en esa línea céntrica del campo. No se va a mover hacia un lado u otro. Ya van a entrar nuestros extremos. Quedarse arriba este jugador. Si va a ser nuestro jugador. Franquicia nuestro jugador de todo. Y además hará de referencia. Jugador posicionado arriba en ataque. Recibir la pelota. Para ayudar que nuestros extremos luego hagan. Esa internada. Esas diagonales. Y esos desmarques que tienen por detrás de la defensa. Vale aquí os sirve cualquier tipo de delantero. No tiene que ser un jugador grande. Puede ser un jugador chiquito también. Que se gire muy rápido en el área. Que la líe. Que tenga esa opción de recibir la pelota. Y girarse. Recibir la pelota. Darle al jugador de la frontal. Tenemos aquí muchas opciones. ¿Vale? En este caso la instrucción es lo importante. Tenemos que quedarse arriba. Quedarse en el centro. En actitud de apoyo. Referencia y la intercepción es por defecto. Y nada más chicos. Estas son las táticas de instrucciones de esta semana. Las táticas de instrucciones para este pedazo de formación. Donde los pivotes van a tener aquí un papel muy importante. Serían la clave de esta formación. Donde vamos a ser muy contundentes en defensa. Pero vamos a cortar muchísimos balones. Vamos a generar ese repliegue. Y ese desmarque. Donde vamos a volverlo con nuestros rivales. Y se van a desesperar con este pedazo de formación. Dejadme en los comentarios como siempre. Que os parece esta formación. Compartidlo con vuestros amigos. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre. Un abrazo. Adiós.